After a while, I'm sensing a smile. After a while, I'm sensing a smile, a smile, a smile, a smile, a smile. Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz lunes de rebajas aquí en Ruff. Llegaron las rebajas de 49 centavos y como pueden ver, para la hora que yo salgo del trabajo, mis amigas, así es como quedó. Vacío completamente. Esas cositas que quedaron ahí colgadas, creo que no están rebajadas. A ver, vamos a ver. Nada más por curiosidad, pero mis amigas, todo quedó vacío. Se llevaron absolutamente todo. 8.50. A ver, ¿qué otra cosita vemos por aquí? 8.50 también, así que precio regular. Casi, casi. 4.50 por este. Vean, este no sé qué es. Es de 49 centavos, pero está dañado, como pueden ver ahí. Por eso es que lo dejaron. Cuando abrimos la tienda, mis amigas, como quien dice, entraron señoras con carritos y estaban aumentando lo que agarraba. Se llevaron los carros copeteados de ropa. 8.99. Eso es lo que hace TikTok. 8.99 por otro short. Mis amigas, había tantas cosas de 49 centavos que la verdad casi quería chillar de que me tocó trabajar. Y ya ven que no puede pedir uno el día libre porque, pues, ellos saben lo que quiere hacer uno y casi siempre vamos a estar súper ocupados este día, así que no le dan el día libre a nadie. Vean, esta es la sección de niños y como pueden ver también quedó vacía. Este año, mis amigas, noté que estuvo súper rara la rebaja. Se tiene que rebajar toda la tienda. Mucho, mucho de lo que se rebajó fue solamente ropa. Está súper raro. Las otras cosas que hemos estado rebajando, como quien dice, mínimas las rebajas que están bajando el 25%, el 75, no el 75, el 50%, pero así de decir que 49 centavos el resto de la tienda como que no. Siento que solamente lo único que se iba a rebajar así van a ser los cristales. O sea, todo lo que les digo que brillosito y eso, pero sí están súper raras estas rebajas. Lo que se llevaron fue pura ropa de 49 centavos, que la verdad era solamente, mis amigas, lo que ya estaba en rebaja, ¿ok? No rebajaron el resto de ropa, solamente lo que ya estaba en especial. Así que no estamos seguras si va a haber otra más o qué es lo que está pasando. Pero espero que haya otra más para así poder alcanzar algo. Déjenles enseñar aquí lo que llevo yo en el carrito. Me encontré unos suetercitos súper, súper calientitos. Uno para mí y uno para los chiclecitos que más bien parecen cobijas. Vean nada más. Qué hermosuras. Y este es doble visto, ¿ok? Se lo puede poner uno en blanco o en beige o así en cafecito. Y el otro es idéntico. Son de solamente 8 dólares. Pero vean eso nada más. Es como traer un borrego en la espalda. Encontré unas pantuflitas. Y las cositas que podía agarrar, mis amigas, ustedes saben. Que se las voy a dar como regalitos de repente así entre los videos. Nada más porque me gusta tener algo para mis clientecitas de vez en cuando. ¿Ok? Estas originales eran de 20 dólares. Pero vean, 49 centavos. ¿Ok? Así que la primera que diga, me mande un mensaje por WhatsApp, se las lleva gratis. El resto de cosas les voy a enseñar, pero todavía no se las voy a regalar, ¿ok? Vean, pantalones de solamente 2.99. Estos son Nike's en extra pequeño. Ahí tiene el simbolito de Nike. Y luego me encontré unos así. De Tommy Hilfiger. A 2.49 también. Estos, vean el precio. 25 dólares o solo 2.49, mis amigas. Les digo que no entiendo cómo es que pueden rebajar estas cosas así de baratas. El precio original de ellos eran de 70 dólares. Y estos son un extra pequeño también. Así que, mis amigas, eso no los voy a regalar aún. Solamente las pantuflitas. Y recuerden, es el primer mensaje que me llegué. Ya más adelante regalaremos esto. Vean. Eran de 20, estas almohaditas. Y las tienen por solo 3 dolaritos con 50 centavos. Así que estén atentas a los videos porque de repente las vamos a regalar, ¿ok? Tienen unos hilitos aquí, pero se los pueden mochar. No creo que, no se miran que estén dañadas. Sabanitas. Estas eran de tamaño King. Son de esta marca. Eran de 40 dólares y están a solamente 7. ¡Ay, Dios mío! Y estas, mis amigas, es de 17 dólares. Y vean nada más. Solamente 99 centavos. Pero como les digo, esto más adelante se los voy a regalar entre los videos para que se pongan a mirarlos. Tenemos que engancharlos de alguna forma. Y esta, mis amigas, solamente puedo pensar en una clientecita mía que compra cositas así. Le encantan las almohaditas chiquitas. Vean, esta era de 10 dólares y la tienen por solamente 49 centavos. Y esta es especialmente para ella. Nada más porque le encantan las almohaditas chiquitas. No sé cuántas me he encargado una y otra vez. Pero, Sandrita, te la voy a echar en tu cajita. Es para ti, Sandra, de Puerto Vallarta. Me encantó en cuanto la mire y digo, de todas maneras ya solo uno no le puede guardar las almohaditas para el año que viene. Pero se me hizo hermosa. Le encantan a ella esas cositas. Ok, mis amigas, por mientras vamos a mirar ahora que ha llegado de mercancía nueva. Empezamos con estos botines aquí de 25 dólares. Son de mujer y son marca Indiamo. Pero vean cuánto brillo. Acuérdense que de todas maneras, mis amigas, se va a tener que seguir rebajando, como quien dice, el resto de la tienda. Ok, así que sigan echando vueltas a sus tiendas. De que salen cositas baratitas, sí salen. US Polo en 20 dólares. Estos son en 7 y medio. Está entrando mucho lo que es amarillo y colores pasteles. Aquí veo otros diferentes o nuevos. Son de la marca Reef. 20 dólares. Y parece que son todos plásticos. Vean también estos. Que acabaron de llegar. De la marca Guías en 30 dolaritos. El otro día les enseñé unos zapatitos de la marca Aldo, pero eran en cafecito. Pues aquí tienen los negros con dorado y plateado. En solamente 24 dólares. Y estas también están hermosas. Son clips súper cómodas por 13 dólares. Otras chanclitas de la marca Reef en 20 dolaritos. Aquí llegaron taconcitos de la marca Nine West. 30 dólares por estos, mis amigas. Que son así de preciosos. Ok, mi clientecita que ha estado esperando su cita. Así es como estamos de Bolsas & Ross. Como puedes ver, no hay mucha. Así que creo que nos vamos a tener que ir a otra tiendita. Ok, vamos a ver las que llegaron nuevas. Tommy Hilfiger en blanco. 30 dólares. Esa Aldo está bella. De 30 también. Aquí tienen otra Tommy. 24 y 25 por esa. Estas náuticas ya las hemos mirado. 14 dólares por esa. Nada más para el celular. Esta es vegana en 13. Nenelle Lepore. En 18. Y también es piel vegana. 28 por esta. Nine West en un rosadito hermoso. 25 dólares. 25 dólares. Mis amigas de aquí para adelante. La tienda ya va a empezar a llenarse. Va a ser el último vacío del año que le van a dar. Y ya no lo vuelven a vaciar hasta diciembre otra vez. 45 por esta de la marca. Y ya está. Y ya está. Estimaren. Vean nada más esas cadenas bellísimas. Por 40 dolaritos. Uy. Y si los vale. Aquí está otra en rosadito de Nenelle Lepore. Muy bella. 25 dólares por esta. Otra Tommy. De 28. Ok mis amigas. Ojo. Ok. Que todo esto que ven así de cristal. Vean ya que ya está rebajado. Pero va a rebajar más. Ok. A lo mejor en sus tiendas ya hicieron las rebajas de todo lo de casa. Pero aquí aún no las han hecho. Así que pongan atención a todo lo que tenga cristal. Que pudo haber sido como para navidad y todo eso. Todo eso va a rebajar. Ok. Usualmente 49 centavos. Así que si todavía no han hecho las rebajas en su tienda. Vayan y revísenle. Todo eso. Todo esto que ven aquí. De cristal. Todo eso va a rebajar. Así que no se me preocupen. Todas vamos a alcanzar algo. Bueno. De las que viven aquí. Porque a nosotros mis amigas. No hayo como hacerle para poder alcanzar rebajas para ustedes. Así como se va vaciando. Se va a empezar a llenar. Nuevamente. Vean que bonito este. 18 dólares. Este es en tamaño 8 al 10. Chorecitos para niñita. Pantaloncitos para niño. De la marca Lee. En 13 dólares. Tienen en diferentes tamaños. Vean que hermosos. Los sets de Frozen. En solamente 10. Estos de Paw Patrol. 10 también. Set Zadidas. De niñito. Estos están en 15 dólares. 8 por estos. Champion de 15. Y creo que este también es un 0. En tamaño 7. Champion en 15 dólares. ¿Qué más encontramos? Estos están bonitos. El color. Es una seca. En 8 dólares. Y son en diferentes tamaños. Estos. Estos no sé de qué caricaturas serán. Pero son de 17 dólares. Tienen esos monitos en frente. No sé si ustedes los conozcan. Y son de señorita. La etiqueta verde es de señorita. Me han dicho que haga videos de qué significan las etiquetas mis amigas. Y a ver. Un día de estos. Viene esta que hermosa. Parece que ya la tenían aquí antes. Pero volvieron a llegar. 15 dólares por esas. Las tienen en todos los tamaños. Michael Kors. Toda blanca. De 20 dolaritos. A lo mejor mi clientecita. Vamos a ver si encontramos una en grande. Si encontramos una en grande. A ver. Para una clientecita mía. Que me han dado pidiendo Michael Kors por no sé cuántos meses. Pero de que me acuerdo de ustedes. Me acuerdo mis amigas. Todo el tiempo. Que ando en las tiendas. Las traigo en mi mente. A todas. Pumas. 13 dólares por ese. Y parece que estos solamente son de 15 dólares. Pero son así nada más. Para hacer sus ejercicios. Ya me vine a parar en línea mis amigas. Porque está larguita la línea. ¿Por qué? Porque todos se vinieron buscando especiales. Y llegaron cuando ya estaba abarrido. 8 dólares por este. Así que vamos a ver qué tienen aquí. 13 por este. Para llenarlo de café bien rico. 12. Vean esta blusita. La miré. Dice que es chamarra. O chaqueta. Esta es de 15 dólares. Pero vean qué bonita. Es de señorita. En tamaño grande. Se me hizo hermosa. Porque queda larga. Dejen veo. A ver si la pueden mirar toda. Es así. Para todas las amantes de Puma. Están llegando estas camisetas. De 15 dólares. Súper pumeadas por todas partes. 17 por esta. Estos son NBA. Por eso es que están tan baratísimos. Colombia en 13 dólares. Otra de 17. Más NBA. Como pueden ver. Todas las sudaderas mis amigas. Casi se fueron el otro día cuando hubo descuentos. Parece que hace una semana. 15 dólares por otra Puma. Y empezaron a traer más. Pero más ya sin manga. Manga. Manga corta. Esta es de 19. 99. 17 por esta Nike. Tela fresca. Para sus ejercicios. Aquí veo algo camuflajeado. También de la marca Puma. En 15 dólares. Venden bastante. Pero bastante Puma. Esta es otra sección que también se va a rebajar mis amigas. Las bolsas. Y cosas para viajar. Que creo que si se van a ir muchísimas maletas. Por lo mismo de que ya no es temporada de viajar. Vean. Esa ya es tan hermosa. Estas chiquitas mis amigas. Si se las podemos enviar. Son de 55 dólares. En una caja grande. Pero si se van. Vean aquí llegaron otras de la marca Tommy. En solamente 60. Y es un maletón. Bueno mis amigas. Aquí las dejo. Que el eterno me las bendiga. Espero hayan encontrado súper rebajas. Ay mándenme un mensajito. Y platíquenme. Que fue lo que se encontraron. Ok. Espero sus mensajes. Déjenlos en los videos. Así los puedo leer. Mándalos. Las miro hasta mañana. Adiós. Mándalos. 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 Mándalos.